Takatá, sube el volumen de Takatá Mueve tu culito, Takatá También el pechito, Takatá Román de San Bienza, Takatá Oye, pa' la gente que le gusta el Takatá Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el Takatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la jao Takatá, bro Dale mamacita con tu Takatá Dale mamacita, Takatá 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 Mira como dice mi Takatá Que empiece la fiesta, Takatá La gente bailando el Takatá Todo el mundo gritando, Takatá Súbame el volumen de Takatá Moje tu culito, Takatá También el pechito, Takatá Que empiece la fiesta, Takatá No está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Takatá, Takatá Takatá, dale mamacita con tu Takatá Dale mamacita, Takatá Dale mamacita con tu Takatá Dale mamacita, Takatá Dale mamacita con tu Takatá Dale mamacita, Takatá Mira como dice mi Takatá Que empiece la fiesta, Takatá La gente bailando el Takatá Todo el mundo gritando, Takatá Súbame el volumen de Takatá Moje tu culito, Takatá También el pechito, Takatá Que empiece la fiesta, Takatá Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami. Tac-ta, taca-ta, taca-ta, bro.